Hola, ¿qué tal? Como cada martes me da mucho gusto saludarles y aprovecho también, como siempre, para enviar un caluroso y muy cariñoso saludo para todos los compañeros y compañeras del staff de nuestro día. Hoy quiero platicarles acerca de una celebración internacional mucho, muy importante. Estoy hablando del Día Mundial de los Humedales. Esta celebración sucede cada 2 de febrero y fue decretada desde el año de 1997 como conmemoración a la Convención sobre los Humedales de Importancia Internacional, que se celebró un 2 de febrero, pero de 1971, en Irán, en la ciudad de Ramsar. México cuenta con 142 humedales de importancia internacional y muchos otros humedales que, si bien no están registrados como humedal de importancia internacional dentro de esta convención, sí cuenta con muchos ecosistemas relevantes de este tipo. Pero bueno, ¿qué es un humedal? Son extensiones de tierra que tienen además la particularidad de estar inundadas de forma permanente o temporal? Son aguas generalmente someras, no extremadamente profundas, y en esta categoría están los pantanos, las turberas, las marismas, los arrecifes de coral, los manglares, los lagos y los ríos, entre otros. También están considerados humedales artificiales, como por ejemplo los embalses, las presas, las salinas o los estanques. La importancia de los humedales para la vida en todo el planeta es fundamental, ya que son ecosistemas donde vive un gran número de especies, tanto de animales como de plantas, y que además se encargan de regular el ciclo del agua y el clima del planeta, creando de esta manera un equilibrio perfecto, muy dinámico, entre todos los ambientes que se ven involucrados. Los humedales de importancia internacional mexicanos están en todas las, sobre todo de la costa sí, pero en todo nuestro país se distribuye. Y por fortuna, Aguascalientes cuenta también con un humedal registrado como humedal de importancia internacional en la convención Ramsar. Se trata de El Hawái, que está en Buenavista de Peñuelas. Este humedal de importancia internacional es el hábitat de ocho especies, entre muchas otras especies de plantas y animales, es el hogar de ocho especies de anfibios. Cuatro de ellos son endémicos de México, es decir, solamente se encuentran en México y no en otro lugar del mundo. Y dentro de estas cuatro especies endémicas de anfibios existe una que es endémica de Aguascalientes. Se trata de la ranita de madriguera o la ranita excavadora. Su nombre científico es Smiliska dentata y su hábitat es este Hawái, la pradera natural huichazal, así se conoce técnicamente, y que es un hábitat que combina estanques de aguas naturales, de aguas dulces naturales, y dos artificiales que se encuentran ahí cerca de la pista de carreras y el camino al aeropuerto. Este humedal y esta especie son una responsabilidad de todos y debemos de conocerlo, aprender de ellos, aprender de la ranita y ayudar a su conservación. No me queda más que agradecer la oportunidad, como cada semana, de compartir estos temas con ustedes y de seguir invitándolos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos en todas como Sisma Social Media y agradecer también a Nuestro Día de Quiero TV por este espacio que nos brindan. No dejen de ver su programa favorito, Nuestro Día.